No recuerdo lo que hice de eso que te dices no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina afrodita Toda la noche me ríe, con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también, tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura, dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro, voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rojo Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando 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 Yo me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llevo a la querella Ya no me eches la culpa, culpa es la vida Me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé, pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé No, Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando 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 Atención, mi gente, este party está totalmente lleno Y la gente me está pidiendo La remiscla desde el bloque FM Su amiga no es chota, pero pa'l party copero Se puso mejor city que cuando ella se operó No te quiere ver ni en pintura, por eso la arrocé yo Se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo El gran boss, bienvenido al remix Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente Quítame, se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras están oqué donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Se peleó y yo invito Sal y te rea Sal y te rea Sal y te rea Sal y te rea Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y Sal y Sal y Sal y perrea Muévete y perrea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembow pa' la Yales Dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo flow Que me están tirando de estos los Harry a go Empezó la carrera en su marcar Lito, fuera a go Las bocinas en la plaza Que suene la melaza Se fue la cuarentena, todo el mundo fuera de la casa Si no tiene la copa ya se sirve en la taza Le dice la payne que la to' el mundo se lo pasa Métele, métele, métele caliente Acaba con la medalla porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente Se chida de Balvin y dónde está gente Sal y perrea bum bum Sal y perrea mami Sal y perrea wow wow Sal y perrea mami Sal y perrea bum bum Sal y perrea mami Sal y perrea wow wow Sal y perrea mami Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Se feliz yo invito DJ Balvin Otra vez les abrazo DJ favorito DJ Balvin Espero que la estén pasando bien chicas Sigan divirtiéndose Y como que dice Remix let go Dice que no pero llega borrachita Tequila y sal y la blusa se la quita Se besa con la amiga peleando en la placita Ponen una balada y ella pide Mueve ti perrea Dembow pa' la que le dembow Ya encontré la baby y tienen todo el flow Le dicen que arranca acelera que en un party la esperan Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no anda haciendo tickets Si tu amiga pasa por eso que te imite Trae, entra por atrás Ella es VIP con todo su clan Papi tú no vas que no se estanca Ella tiene toda la bella sala Che 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 Dembo, quiero ver la tabla Dembo, para la gala Dembo De la gala What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me tratas feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Mi corazón no te rega se vuelve atero Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Yo no me pongo triste si no te rega se vuelve atero Yo no me pongo triste si no te rega se vuelve Yo no me pongo triste si no te rega se vuelve atero Y ya no meância Jesús Tame un irmén Svi Tin Todo lo que buscó Gracias. 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 Gracias.